La semana pasada estaba acá, en mi oficina trabajando, cuando de repente me entró una llamada al teléfono desde Canadá, Ontario, lo cual es un poco inusual para mí, la verdad. Y cuando contesté, me dijeron que era desde Google que me llamaban, desde la comunidad de Toronto Google, para ofrecerme ser el Keynote Speaker, el speaker principal del evento Google I.O. Extended, que iba a suceder en solo dos semanas allá en Toronto, lo cual primero que nada me emocionó, pero también fue todo un reto, porque planear una charla Keynote y hacer toda la movilización hasta Canadá era todo un reto, pero, y así es, lo logré, estoy en Toronto. Y es que, a ver, Toronto es una de mis ciudades favoritas, definitivamente, Canadá como tal es uno de mis países favoritos, y el hecho de que me hayan llamado a venir a dar esta charla acá, es algo que realmente me llena de mucha gratificación, y me emocionó muchísimo, y que, bueno, aquí ya estoy caminando, ya llegué al aeropuerto, y estoy buscando mi hotel, estoy acá cerca del Nathan Phillips Square, y es muy bonito volver a una ciudad en la que ya he caminado todas estas calles, se me hace como muy familiar, entonces, se me llena mucho de nostalgia, la verdad. Bueno, primero entendamos que son estos eventos de Google I.O. Extended, básicamente son eventos que se hacen alrededor del mundo, en todas las comunidades de Google, para elaborar y extender sobre todos los anuncios que Google hace en el evento principal, el Google I.O., de este año 2023, y es que como bien saben, Google desarrolla no solamente productos como teléfonos, Smart Home y dispositivos para la nube, sino que también Google tiene un catálogo de productos para los desarrolladores con los cuales podemos crear tecnología, y son justamente en estos productos y servicios en la nube y para los desarrolladores que Google ha continuado, no solamente evolucionando los productos que ya existen, sino que ha creado nuevos productos. Y como se podrán imaginar, el tema principal, el tema del que todo el mundo está hablando actualmente, es la inteligencia artificial, y es que Google ha continuado desarrollando productos de inteligencia artificial, no solo para los clientes finales, o las personas, o los usuarios finales, sino también para nosotros, los que creamos tecnología. Entre esos productos, los más importantes que se anunciaron fueron Generative AI, con los cuales podemos generar productos y desarrollar productos en base a inteligencia artificial sin tener que escribir código. Y otro producto que realmente es muy, muy importante, y que es para mí el mayor cambio que viene para la generación de desarrolladores y creadores de tecnología, es Do-It AI, o su traducción al español, la inteligencia artificial, Do-It, tu compañero de desarrollo. Y viene siendo básicamente pair programming, programación en pareja con inteligencia artificial, artificial, es la que te ayuda a crear todas y cada una de aquellas cosas que vas a estar desarrollando como creador de tecnología. Y es que la inteligencia artificial generativa va más allá de ChatGPT, que es lo que más conocemos. Realmente es el desarrollo y la creación de artefactos desde cero. No solamente es que crea texto, sino que también puede crear imágenes, puede crear artefactos de desarrollo como funciones en la nube, como bases de datos, o como también aplicaciones front-end. Puede crear inclusive widgets, listas, páginas web y dashboards. Todo esto lo genera desde cero en base a toda la información que nosotros vamos a ir dándole a los modelos de inteligencia artificial, los cuales también no necesitamos ya conocimiento de Machine Learning para crear estos modelos de inteligencia artificial, sino que este Do-It AI nos va a ayudar a crear los modelos de inteligencia artificial sin necesidad que nosotros sepamos sobre Machine Learning. Entonces, eso es la idea principal del Google I.O. Extended. Las comunidades se reúnen después de este evento principal y los expertos en Google, en caso como yo, nos encargamos de crear contenidos, de desarrollar y de entender cómo funcionan estos anuncios con la información que Google nos brinda, para ir a las comunidades y desarrollarlas más, es decir, hacer laboratorios, hacer charlas, varios días explicando y elaborando más con las comunidades sobre estos nuevos anuncios y explicando más a detalle, ya que el evento principal del Google I.O. realmente solo toca puntos muy generales, porque son demasiados los avances que se anuncian en Google Maps, en Android, en Google Home, en Google Cloud y en muchísimos otros servicios del gran catálogo que tiene Google. Entonces, este Google I.O. Extended acá en Toronto es básicamente uno de esos eventos que se generan en todas las comunidades del mundo, pero esta es principalmente una de las más grandes porque atrae y abarca todas las comunidades en la región canadiense, las comunidades de Montreal, las de Vancouver y todas las regiones acá en el área de Ontario. Además de ser fuertemente patrocinada y tener una presencia importante de personas de Google acá en Toronto. Gracias por ver el video! bueno ya estoy en el evento tenemos aquí un cafecito canadiense clásico Tim Hortons y nada el evento se está llenando bastante la mayoría de personas que que reservaron están acá creo que pueden ver la magnitud del tamaño del hogar y ya casi estoy por iniciar mi presentación bueno acabo de salir del evento acaba de terminar la verdad es que fue una experiencia increíble la charla salió a la perfección se pudo hacer conexiones hacer networking con personas de diferentes países la verdad es que la comunidad de Google acá en Toronto es muy diversa muy amplia personas desde la comunidad de Montreal de Vancouver y de diferentes lugares estuvieron por acá y definitivamente fue una experiencia muy enriquecedora al menos en lo personal puedo decir que de verdad que no sé me siento demasiado lleno me dieron ahorita les enseño con más calma me dieron un certificado muchísimas preguntas muchísimas personas se acercaron a conversar a hacerme preguntas las personas estuvieron muy motivadas durante la charla la participación de las personas fueron fue muy muy linda y la verdad es que la energía y todo lo que se convivió durante el día de hoy acá en Toronto fue algo que realmente me llenó el corazón y mi charla el día de hoy en lo que se fue primeramente en hablar de las ventajas de los diferentes avances y progresos en los servicios de Google enfocados en inteligencia artificial de todo aquello que Google anunció en el evento del Google I.O. este año entre ellos el Bird AI los avances en Vertex AI y pues obviamente en todo lo que es AI generativa generative AI que es el avance más grande que ha hecho Google en la parte de inteligencia artificial y como los desarrolladores pueden tomar ventaja de eso para sus flujos de trabajo diariamente también hablé de serverless architecture y de no code blues les conté cómo pueden crear aplicaciones generativas con inteligencia artificial utilizando appsmith como su plataforma de no code utilizando arquitectura serverless con cloud functions o funciones serverless también utilizando app engine cloud run y todo un conjunto de servicios serverless en google cloud platform realmente la charla fue muy interesante y a mí me gustó muchísimo compartir con todos porque primero que nada fue una charla muy enfocada en visión más allá de una implementación técnica en vez de darles una solución técnica la cual ellos pueden crear o desarrollar les ayudé a entender la visión de cómo planear la ejecución de inteligencia artificial y aplicaciones en la nube con todos y cada uno de sus avances en los productos de Google Cloud Platform y e el y el tes